Ya me cansé Las migajas de tu amor Ya me cansé Ya me cansé De que me quieras ver la cara de un idiota Pues yo de idiota no tengo es nada de nada Mejor te corto ya este jueguito acabo Ya me cansé Y menos mal No hay mal que dure cien años y hoy ya termina Este martirio de mentiras y tristezas Búscate otro que te aguante Porque yo ya me cansé Así es que es Alzate Papá Ya me cansé De pensar que soy el único en tu vida De creer que tú eres solamente mía Ya ni tus labios me dan ganas de besar Ya me cansé Ya me cansé De que me quieras ver la cara de un idiota Pues yo de idiota no tengo es nada de nada Mejor te corto ya este jueguito acabo Ya me cansé Y menos mal Y menos mal No hay mal que dure cien años y hoy ya termina Este martirio de mentiras y tristezas Búscate otro que te aguante Porque yo ya me cansé Ya me cansé Ya me cansé Y que creías Que te iba a durar toda la vida No, no, no Ya me cansé Y menos mal No hay mal que dure cien años y hoy ya termina Este martirio de mentiras y tristezas Búscate otro que te aguante Porque yo ya me cansé Ya me cansé Gracias por ver el video